Sin medir las consecuencias, el pasado viernes en horas de la noche al parecer el dueño de un terreno prendió fuego a lo que popularmente llaman grama salada y originó la volcadura de un vehículo producto de la humareda. El suceso ocurrió en la costanera carretera de Chiquitoy a la playa Tres Palos. El regidor de la municipalidad de Santiago de Caos, Roger Palomino, acudió al lugar del accidente y señaló que hubo personas que resultaron golpeadas. Son humedales, me comentan los vecinos cerca, que el propietario de esas hectáreas habían prendido esta grama salada que lamentablemente son humedales, que a pesar que se están destruyendo. Entonces hicimos la llamada a serenazgo a los bomberos y la policía para rescatar a esas personas que un auto se había volteado y otro había ingresado y un poco más también iba a causar daños a su movilidad. Pero hubo golpes, viajaron unos niños con sus familiares y se golpearon y se asustaron. Entonces con la policía hemos tratado de sacar las unidades, jalando con la movilidad de la policía. La policía intentó apagar el fuego y al retiro de algunas unidades, pues es una carretera muy transitada de vehículos que van a la ciudad de Trujillo. El regidor espera acciones inmediatas, pues esta quema de residuos agrícolas siempre resulta peligrosa para los conductores. ...unidades y podría causar hasta más accidentes o muertes. Esto es una tristeza, señorita, porque estas personas prenden sin consideración que hay pistas cerca y que es un peligro y tampoco creo que es algo penado encendiar y hacer humo a la contaminación de la población. Nosotros sabemos que hay patrulleros de la policía de medio ambiente, tienen que circular porque son humedales que los están desapareciendo, los están vendiendo los terrenos. O sea, es un tráfico de terreno por acá cerca a esta carretera que es la costanera. Y nosotros pedimos que, a pesar de que están destruyendo, están perjudicando. Mire, prender este fuego en la noche, una emergencia que tú quieras, o sea, vas a resultar peor todavía accidentado. Esperamos que los dueños de terrenos tomen conciencia y paren con estas acciones que producen solo tragedias.